En Sofás Camas Cruces somos especialistas en muebles convertibles en cama y uno de los muebles abatibles en vertical individuales más bonitos que tenemos es este que os presento. Es un mueble cama abatible de gran calidad como todos los muebles cama que tenemos en Sofás Camas Cruces una de las características que le da calidad y belleza a este mueble cama es que es un mueble en cama lacado en este caso está lacado en color marfil y tiene un mueble en medio en un color top pero puede lacarse en cualquier color incluso a muestra aquí tenemos representadas dos camas individuales pero por supuesto puede ponerse sólo una las dos o una y complementarse con armarios de uberías o cualquier otro tipo de mueble todo lacado a juego la apertura es sumamente fácil simplemente los muebles y la pata arrastramos una cama Estas dos camas dejan un gran espacio libre cuando se avanza pero al ser individuales son regionales para cuartos juveniles o cuartos de minuto, para cerrarlas igual de fácil que para abriarlas. Las camas verticales individuales pueden poner cualquier colchón, cualquiera, un colchón discoelástico, un colchón de látex, un colchón de muelle, un colchón a cierre de intensidad, porque son camas absolutamente normales, simplemente se avalan. Estas camas de gran calidad tienen un somier completamente plano, completamente normal, un somier de hierro pintado con benzina epoxi con gran resistencia y con láminas de madera. La cama se puede dejar hecha con las dos sábanas y un edredón, sin ningún problema, puesto que el fondo del mueble lo permite. Cuando tenemos un fondo ancho, se pueden poner incluso unas librerías interiores, unas estanterías interiores, pero si queremos menos fondo, se quitan estas estanterías y, sencillamente, se consigue menos fondo y guardar la cama con la misma capacidad. Este y otros muchos muebles camas de marimonio, vertical, horizontales o de otras medidas, las podéis ver en nuestra web. Tres cubos dobles, sopascamascruces.com o en las dos tiendas que tenemos en el tiempo, en la calle Rúñe de Balboa 22 o en la calle Río Rosas 38. Entregamos a toda España al mismo precio. Sofascamascruces somos especialistas en muebles CABA. Y lo tenemos absolutamente todo.